La gran polémica viene de Japón, y es que se metieron con un ser vivo que está en peligro de extinción en México, más allá de lo característico que es de ese país. Sorprendió la noticia a mediados de diciembre de 2023 que en el país de oriente sirven ajolotes fritos, y lógicamente esto causa indignación a la población mexicana, y a toda persona que tenga tan solo cuatro dedos de frente. El restaurante se llama Chin Yuya, y se encuentra en Yokohama. También llama la atención que hay carne de camello, oso, panda, tiburón, cocodrilo. Pero lo que se volvió popular es el ajolote frito, una especie que se vende en tiendas de animales exóticos en el país nipón. Según lo que dicen, se defienden en un artículo limitado que solo podía consumirse si se reservaba con tiempo anticipado, porque tenían pocos. El restaurante también se escudó diciendo que sus ajolotes eran criados en cautiverio. Pero de acuerdo a la máxima casa de estudios en México, la UNAM, 16 de las 17 especies de ajolotes conocidos en México son endémicas. ¿Qué pensás al respecto? Deja tu comentario y seguinos en Que Está Pasando TV.